Bueno, tema vatios y tema potencia y potenciómetro y toda esta cosa que parece que nos persigue a muchos. Hice una encuesta por redes sociales en mi Instagram personal, en arroba juanpevasque, que podéis seguirme, y lo que hice fue preguntar sobre qué tema queríais que hiciese el siguiente vídeo de Planeta Triathlon. Mucho más lo habéis de eso, de que os interesaba o tenéis ganas de aprender más sobre el tema de los vatios y el tema de la potencia. Así que hoy en un vídeo muy muy sencillo os lo voy a explicar todo desde cero. Soy Juan Pevasque, esto es Planeta Triathlon, cabecera y empezamos. Bueno, el tema de los vatios, de la potencia, de todo esto, ¿qué son los vatios? Pues muy sencillo, los vatios es la fuerza, bueno, es una medición de potencia, está claro, pero es la fuerza por la velocidad que nosotros apretamos sobre el pedal. O sea, es lo fuerte que estamos apretando sobre los pedales en cada uno de los ciclos de pedalada. La potencia se mide en vatios, la potencia es fuerza por velocidad, la fuerza en masa por aceleración, el momento es fuerza por distancia, hay un montón de fórmulas. Hay muchas cosas que podemos saber, pero ese no es el tema de este vídeo. Este vídeo vamos a hablar desde cero. ¿Y desde cero qué es? Pues que tú vayas a la tienda y te compres o un rodillo con potenciómetro o directamente un potenciómetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber qué tipos de potenciómetros hay. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, cada vez hay más en el mercado, cada vez hay más sensores que miden potencia en distintos sitios de la bicicleta, pero que al final los estudios que hay, que os dejamos por aquí arriba un enlace sobre la sensibilidad que tienen unos potenciómetros y otros, nos vienen a decir que la mayoría son prácticamente iguales. Hay muy pocas diferencias, salvo en el tema económico. Entonces, bueno, en el mercado podéis encontrar potenciómetros desde los pedales, la biela, la araña, el plato, el eje del pedalier, el buje trasero. Por ejemplo, hay una línea de un montón de tipos de potenciómetros que te van a medir la potencia en distintos puntos de la bicicleta. ¿Qué pasa? Pues que cuanto más cercano sea el pie, el dato va a estar mejor medido. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el pie, la zapatilla y lo siguiente ya es el pedal, pues claro, hay muy pocas cosas que han interferido en esa medición. En cambio, si en vez de tener un potenciómetro en el pedal, tenemos un potenciómetro en el buje de la rueda trasera, pues imaginaros, yo hago mi fuerza sobre el pedal y ahora tiene que pasar del pedal a la piel, al disco, al eje, pasa por el plato, por la cadena, por la transmisión y de ahí llega... Entonces, bueno, ese valor puede ser que, claro, que esté afectado por otras cosas. Si, por ejemplo, la cadena es nueva, si no es nueva, si... Entonces, eso también es lo que pasa con los rodillos. Los rodillos de transmisión directa, pues ya sabéis que van a medir la potencia ahí atrás, en la parte de atrás del cassette, y los que no son de transmisión directa, que lo hacen con la rueda, pues igual, te hacen una estimación que por eso no es tan real o no es tan bueno, esos vatios no son tan fiables como lo serían los propios de medidores de potencia instalados sobre la bicicleta. A partir de ahí, pues muchos precios. Yo, en mi caso particular, pues recomiendo siempre a la gente que se compre potenciómetros de pedales, porque los puedes cambiar entre bicicleta y porque, bueno, son más fáciles después de... Yo qué sé, por ejemplo, si tienes que cambiar de tamaño de biela, si es un potenciómetro, pues ya has hecho una inversión demasiado grande. Al final, yo pienso que el pedal es el más versátil para todo. Incluso te puedes ir a algún sitio que puedas adquirir una bicicleta y lo puedes montar. Si estás viajando o te vas de vacaciones, te lo puedes llevar al hotel y en la misma bicicleta de spinning del gimnasio puedes ponerlo. Tiene más facilidad de uso en varios sitios. En cuanto a marcas de pedales con potenciómetros, bueno, me podría pringar un poco más o menos, pero deciros que yo particularmente uso, sin ser patrocinador y mucho menos, uso PowerTab. Hay otros que son de la marca Garmin, que es muy, muy conocido, pero que dieron problemas en su día. No sé ahora mismo cómo estarán, pero yo sigo teniendo los PowerTab. Por otro lado están los Fabero, que van bastante bien y de precios son económicos. Y luego ya nos iríamos a las bielas, pero como digo, yo prefiero pedales. Las bielas sí que tenéis más marcas, tenéis 4i, tenéis los Stage, tenéis muchas marcas ya. Vale, ya tenemos el potenciómetro en casa. Ya lo tenemos instalada en la bicicleta, el mecánico nos lo ha puesto. Lo siguiente que tenemos que hacer es sincronizarlo con nuestro dispositivo GPS. Entonces, cogemos, si usáis un Garmin o un Polo o lo que sea, se conectan los dos Bluetooth, se os da a buscar uno con el otro y se sincronizan. Y a partir de ahí, pues la pantallita que tenemos de nuestro reloj, de nuestro dispositivo Garmin, pues podremos ver los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos que poner en esa pantalla? Pues te va a dar el ERI entre una serie de valores. Es decir, por ejemplo, te va a decir la potencia instantánea, que elijas entre la potencia, ponerla de manera instantánea, que te marque la potencia cada 3 segundos, o que te marque la potencia, por ejemplo, cada 30 segundos. Yo personalmente la tengo instantánea. Es verdad que sube y baja con mucha diferencia. Hay mucha gente que pone la de 3 segundos, pero ya sabes que te va a dar la potencia actualizada cada 3 segundos. Te va a hacer la media de esos 3 segundos. Si son cada 30 segundos, no, porque ahí ya perdemos muchos valores. Mi recomendación instantánea. ¿Que se te va mucho? Bueno, tendrás que ir controlando, pero por lo menos vas siempre viendo la potencia que estás ejerciendo sobre los pedales. Otro dato que podéis poner en la pantalla de Garmin, pues sería la frecuencia cardíaca. El tener potenciómetro no quiere decir que no uses el pulso. Pondría la velocidad, la distancia, todas estas cosas. Y luego de potencia, hay otro valor que es la potencia normalizada. La potencia normalizada siempre va a ser mayor que la potencia media y va a ser mayor porque tiene en cuenta los desniveles. Si tú, por ejemplo, haces muchas cuestas, haces muchos puertos y eso, pues la potencia media, imagínate, te salen 200 vatios y la normalizada puede que te salga, por decir algo, 230 vatios. Entonces, es un valor de referencia, sobre todo cuando no se hace llano. Pero eso ya es más avanzado. Nosotros seguimos con la potencia media, ¿vale? Potencia media instantánea. También os aparecerán otros valores a poner, como los IF o el TSS, van a aparecer más cosas, pero en principio, para Doom y total, quédate con la potencia media y se acabó. Es interesante que coloques en la pantalla la potencia media de la última vuelta. Verás que en el dispositivo te pone eso. Así, cuando vayas a hacer series y, por ejemplo, haces una serie de 5 minutos, pues cuando le dejas al app, cuando acabes esa serie y le dejas al app, te saldrá la potencia media que has tenido en esos 5 minutos. Por ejemplo, has tenido que hacer 280 vatios en esos 5 minutos, pues cuando acabe la serie le darás y te dirá 265. Bueno, ya sabes que te has quedado ahí un poquito corto con esa serie, pero estás viendo el dato de la potencia media del último intervalo. La siguiente pregunta que me haríais sería, sí, pero bueno, ¿y los tests de vatios en la zona de entrenamiento? El test que yo recomiendo es el test de 20 minutos de Andy Kogan, que es el que la mayoría de la gente hace. Es verdad que yo, por ejemplo, tengo aquí artículos en los que os hablo de por qué no funciona, pero bueno, creo que sigue siendo la referencia y que lo podéis usar perfectamente para hacer vuestra zona. Ese test de Kogan, si lo hacéis bien, yo os dejo aquí enlaces y cosas para que tengáis el test, pero si lo hacéis bien, tiene una parte previa, en la que tiene una activación, tiene unos ejercicios con cadencia de un minuto, de intensidades muy muy altas, máximas, tal, y después tiene el test de 20 minutos, que es un test de 20 minutos a tope, a todo lo que dejes en 20 minutos. ¿Qué pasa? Que si tú lo haces todo entero, sí lo puedes multiplicar el valor que te den esos 20 minutos. Imaginaros que en estos 20 minutos hacemos 300 vatios. Esos 300 vatios los multiplicamos por 0,95, 285 vatios, pues ese sería nuestro FTP, ¿vale? Ese sería nuestro umbral de potencia. Hay mucha gente que no hace la parte previa y solo hace 20 minutos. Se va calentando hasta el puerto que sea, sube el puerto y le da una potencia de 300 vatios. ¿Qué pasa? Que yo, si lo hicieseis así, yo no multiplicaría por 0,95 para sacar la zona, yo multiplicaría por 0,90. Una vez que tengas el FTP, ese valor multiplicado por 0,90 te va a dar unos vatios, ese sería tu umbral de potencia. A partir de ahí sacarías todas las zonas de entrenamiento. Entonces, si ese valor lo multiplicas, por ejemplo, por 0,95 o por 0,85 o por 0,75 o por 0,65, pues vas a obtener las zonas por debajo del umbral. Si ese valor lo multiplicas por 1,05, por 1,15, por 1,25, vas a tener zonas por encima del umbral. Todo esto de las zonas de entrenamiento depende un poco de la zona de los autores o de lo que más se queréis dividir, por ejemplo, en tres zonas, en cinco zonas, en siete zonas, en nueve zonas. También tengo por ahí hechos artículos en los que hablo de las zonas de entrenamiento. Le echáis un ojo y con eso ya podéis sacar vuestras zonas. Una vez que conozcamos nuestras zonas de entrenamiento, vendría la siguiente parte, que sería cómo entreno con vatios, cómo entreno las zonas de vatios. Pues bueno, aquí sería igual que entrenar por zonas de potencia. Tú antes tenías tu zona de frecuencia cardíaca, R1, R2, R3, R4, Z1, Z12. Ahora vas a tener una zona de potencia, Z1, Z12, Z3 o R1, como tú las quieras llamar. Entonces entrenarías exactamente igual con pulso que con vatios. Si tú quieres entrenar la zona 5, pues hacer series en la zona 5. Si quieres entrenar la zona 3, pues trabajarías series o bloques o lo que sea en la zona 3. Y eso en un vídeo no os lo puedo contar porque eso es la Biblia, eso es la vida. Eso va a depender de la planificación que tengas, de cómo tu entrenador te haya estructurado la temporada, si estás en una fase de carga, si estás más de intensidad, si estás a 16 semanas de tu prueba o estás a 4. Ahí sí que hay mucho del trabajo del entrenador. Yo, por ejemplo, a mis deportistas, pues lo voy haciendo semana a semana. Les voy actualizando el FTPS para saber realmente las zonas cómo son y, claro, un trabajo mucho más individualizado. No podría deciros aquí, pues tienes que hacer esta serie o tienes que hacer estos bloques, tienes que hacer estos descansos. Eso es mucho más complicado. Pero bueno, yo creo que con este vídeo, desde que te compras el potenciómetro hasta que empiezas a usarlo, por lo menos yo creo que he podido resolver muchas de las dudas que teníais. Ah, bueno, y se me olvidaba. Algunos me habéis preguntado también por el tema de cuántos vatios son muchos, qué es eso del peso y de los vatios y de los vatios kilos. Tengo un vídeo, que os lo dejo por aquí, en el que hablo de los vatios kilos. Veréis que es muy, muy sencillo. Y claro, y es que los vatios, por ejemplo, 200 vatios, pues no es lo mismo para una persona que pese 50 kilos que para una persona que pese 100 kilos. Entonces, bueno, si ahí veis la diferencia, si nosotros hacemos el cálculo de vatios kilos, pues una persona de 100 kilos, si mueve 200 vatios, pues está moviendo muy pocos vatios en relación a su peso. En cambio, una persona de 50 kilos que mueva 200 vatios, pues veréis que es una barbaridad. Lo más importante siempre es que tengáis en el Garmin el peso bien puesto, vuestro peso lo tengáis bien puesto, y que a la hora de hacer vuestra zona tengáis muy bien, muy bien puesto el valor del FTP, porque a partir de ahí te van a sacar la zona. Incluso Garmin, Garmin o Polar o todos los dispositivos de estos GPS, en el momento que tú le introduces el FTP, el umbral S, ellos mismos te van a sacar un montón de zonas, o sea que casi que no tienes ni que pensar. Bueno, yo creo que no me dejo nada atrás, por lo menos para iniciado, que era el tema de este vídeo. De todas formas, cualquier consulta o duda, así que que os haya surgido durante el vídeo, pues no lo dejáis abajo en comentarios. Como siempre, suscribiros, ya veis que hacemos caso a vuestras peticiones y hacemos vídeos de las cosas que más os interesan. Y nada más, que os invito a seguirme en mis redes sociales, en arrobascuampebasquet, que ya lo dije antes, y poco más, que entrenéis mucho y que seáis buenos. Nos vemos, chao, chao.